bueno aquí estamos en un nuevo vídeo del canal hoy quería traeros un accesorio que para mí es fundamental en los rodajes y se trata de una pértiga para micrófono y la pértiga que tengo entre mis manos es una rode una el modelo boom pole que ya tiene bastantes años y de hecho está muy muy extendido entre entre la gente que rueda y tal con incluso entre a nivel profesional no solamente la gente que graba cortometrajes o graba proyectos más modestitos sino esta pértiga de hecho se considera casi un estándar de la industria como se dice no o por lo menos un poco sirve de referencia a la hora de valorar otras pértigas el caso es que al principio cuando yo grababa corto más amateur y bueno tampoco es que que me haya vuelto muy muy profesional de hecho no me considero parte de la industria sino voy un poco a mi rollo y tal pero yo recuerdo los primeros rodajes a los que iba ya ya sean de otras personas incluso míos propios donde al sonido no se le prestaba mucha mucha atención se ponía la cámara en cualquier sitio y se consideraba que el audio que recogía la propia cámara que solía ser cámaras de mini dv handycam pues ese audio valía no entonces imaginaros que una persona que está lejos de cámara intenta intenta captar el audio con desde la cámara que está a tomar por saco pues el resultado pues es sonido con con eco es sonido que la verdad es que luego en postproducción no no vale con el tiempo te vas dando cuenta de que de que no es lo que no es lo que vas buscando no suena como como en las películas o en los vídeos que sueles ver no suena más a rollo baño para entendernos y muy bajito con mucho ruido de fondo entonces claro a base de la experiencia y de darte un poco golpes no porque se aprende a base de errores y preguntando a informándose antes no había tanta tanta información que aunque había internet pero no había tantos canales que trataran el tema del audiovisual o quizás podría haber algún foro pero bueno la información no era no había tanta información como como ahora no y como decía uno se daba cuenta de que de que él de que el audio pues no sonaba como como debía sonar y eso era porque el micrófono siempre tiene que estar cerca de la persona que habla y para ello es para lo que sirven estas estas pértigas de para micrófono y es para para acercar el micro hasta lo más cerca posible del actor o de la acción y poder captar ese ese sonido sin ninguna interferencia entre el micrófono y la persona que habla una vez aprendida la lección de que hacía falta hacía falta acercar el micrófono tampoco uno era muy exigente y tampoco tenía muchos medios y normalmente en los rodajes lo que lo que se solía usar pues imaginaros se cogía un palo de fregona un palo de escoba y se ataba o se pegaba con cinta aislante el micrófono y bueno era un poco era un apaño que se hacía y la verdad es que tampoco considerábamos que hiciera falta mucho más pero luego también a base de la experiencia y de seguir rodando aprendiendo de otra gente pues veías que en el audio pues se colaban sonidos de al manipular ese palo no es de madera o al moverse el micrófono pues se metía mucho ruido y tampoco incluso tenía un amigo que utilizaba una de estas pértigas que son para pintar y ahí de cualquier manera se acoplaba el micrófono y claro ese esa forma de usar el micro pues no era la no era la idónea así que bueno con el tiempo yo en mi caso me compré una pértiga d era de unos de dos metros de hecho es también de también de rodez no la tengo por aquí pero bueno si queréis os la puedo enseñar en en otro vídeo más específico y era el modelo micro boom pole que es una pértiga muy finita y muy compacta que que mide unos unos dos metros qué pasa que para rodaje de interiores está muy bien porque hay poquito espacio y no es muy aparatosa pero en rodaje en exteriores necesitaba una pértiga que pudiera que tuviera un mayor alcance porque a la hora de abrir plano no quieres que salga el el operador del técnico de sonido en el plano no necesitas que esté desde lejos con una pértiga lo más larga posible y que no aparezca en plano entonces para eso me compré esta pértiga esta boom pole de rodez que el precio está en torno a unos 100 euros no sé si lo he dicho ya pero 120 o incluso por debajo esta la compré por un poco un poquito menos de 100 euros y las mis referencias para comprar esta pértiga era porque prácticamente todo el mundo del audiovisual que conozco pues es la que tiene en el tema de relación calidad precio está considerada como como el estándar un poco de al nivel que nosotros grabamos entonces qué pasa no sé os puedo más o menos decir que la empuñadura de goma sobre la pértiga la empuñadura de goma mucha gente incluso técnicos de sonido me han llegado a decir que hay que quitársela porque como podréis escuchar también es un también mete ruido o sea muy cómodo a la hora de sujetar la pértiga pero si no tienen mucho cuidado este ruido pues puede entrar en cámara porque los micrófonos son muy sensibles y todo todo lo que entre o sea todo lo que toque la pértiga o todo lo que esté pegado a la pértiga va a hacer ruido luego esta pértiga de como he dicho de es un precio bastante asequible pese a ser 100 euros pues para lo que ofrece yo creo que están muy bien ahora si no queréis o si tenéis medios más modesto podéis comprar la que yo comenté antes la micro boom pole que está sobre unos 40 euros incluso 35 euros y hace un poco también el apaño sobre todo en interiores pero como decía yo en exteriores quería quería una pértiga con mayor alcance y también que soportará más peso porque la micro boom pole es más finita más frágil y también he comprado accesorios para micrófonos de cañón de exteriores y que pesan bastante no entonces yo dije que bueno pensé que ya era la hora de pillarme la pértiga que pasa qué problema tengo con la pértiga que creo que es a lo que iba con este vídeo y es que me he dado cuenta que tiene un defecto muy grave de fabricación está hecha en aluminio vale lo cual está muy bien porque el aluminio es ligero pesa un poquito menos de un kilo creo que 800 y algo gramos que está bastante bien y es bastante y es muy robusta o sea todo todo es metálico se ve de buena calidad pero qué pasa que que la rosca ahí hay como cinco segmentos y cuando tú extiendes aprietas con a ver cómo lo enseño aprietas con esta rosca no aprietas aquí y ya se queda fija ya no no se mueve qué pasa que que esta es la segunda pértiga que he comprado en amazon he comprado la misma pértiga dos veces porque porque la primera tuve que devolverla nada más sacarla de la caja una de estas roscas que fija que fija cada uno de los segmentos pues empezó a chirriar y al momento al girarla un par de veces se quedó completamente atascada y por qué pasa esto pues investigando un poco por internet sé que hay otra gente que le ha pasado y que dice que es por porque necesita lubricación o sea la rosca es muy es muy finita y cualquier polvo incluso polvo grande o hilo o lo que sea cualquier tejido yo pues se queda atascada qué pasa pues la solución que mucha que ahora he conseguido averiguar es que echando lubricante echando más que aceite hay una especie de pasta que se utilizan también para para el tema de armas y teoría esto se puede se puede desbloquear pero yo a la hora de manipular una pértiga o que la manipule otra persona por mí en el rodaje no quiero tener que estar lubricando constantemente la pértiga ni quiero que al sujetarla con la mano te ensucie y luego esté esto que te ando pues el micrófono la grabadora de audio entonces me parece un poco guarrería entre la gente que conozco a nadie parece que le ha pasado esto aunque aunque tampoco tampoco creo que lo hayan usado mucho porque es una de las típicas cosas que te compras y luego y luego si no eres realmente técnico de sonido en los rodajes pues hay otras formas de captar el audio y más cómoda sobre todo si no tienes a un técnico sujetando la pértiga y ya te digo que hay mucha hay mucha gente que tiene esta pértiga y he escuchado poco este defecto no creo que en algún vídeo por youtube donde decían lo de lo de lubricar el tema es que la primera pértiga que recibí al encontrarme con esto lo que hice fue devolverla directamente o reemplazarla más bien entonces me vino una pértiga nueva y resulta que la pértiga nueva al igual que la anterior prácticamente al sacar la de al sacar la de voy a dejar esto por aquí porque me distrae un montón al sacarla de del embalaje pues note que otro de los otros de las juntas que fija un poco las partes de la pértiga están los segmentos también empezó a chirriar y de nuevo se me quedó completamente atascado no así que como he dicho la solución de lubricar no no me parece no me parece la idónea más que nada por higiene y por y porque no se debería debería funcionar debería funcionar correctamente sin necesidad de estar haciendo ese tipo de cosas que yo no quiero estar lubricando la pértiga constantemente manchándome las manos y coger y meterla en una funda que la funda se ensucie o sea que si tenéis pensado comprar esta pértiga que será seguramente la primera a la que le echéis el ojo porque porque tampoco hay mucha variedad de pértiga hay pértiga muy barata pértiga de 30 euros pero que se ve a primera a primera vista que son que son de muy mala calidad y como digo ésta aparentemente era prometida pero esta segunda pértiga que me ha llegado obviamente tal y como está a menos que yo leche aceite o otro producto lo que sea no a mí no me interesa tener tener una pértiga que tenga que necesite un mantenimiento constante por muy por muy robusta por muy buena calidad de construcción pero la verdad que no me interesa no sé a vosotros pero a mí a mí ya estoy tramitando la devolución y me voy a pillar otra pértiga que se de la misma de la misma rode porque como digo no hay mucha alternativa si te vas al lado ya profesional hay pértigas sobre los 400 euros y la desmarca blanca o la barata tipo new wear boya pues valen 30 a 40 euros pero la calidad deja mucho que desear y tenemos el mismo problema que cuando usaba palos de escoba o palos de pintar que meten mucho ruido que tiene mucho no están bien ajustadas y mete mucho ruido entonces qué pasa que cuál es la solución que he encontrado pues me voy a pillar otra otra pértiga rode pero de un modelo distinto es el modelo boom pole pro que sacaron unos años después tendrá unos tres años este modelo y está fabricada en fibra de carbono pesa un poquito menos mide un poquito menos está esta pértiga la la boom pole son mide en torno a los tres metros 30 centímetros y la boom pole pro que de hecho en muchas páginas la número uno de en el top de ventas después estaría esta no esta pesa unos 800 unos 800 gramos que creo que lo dije antes entonces que tiene de bueno la pértiga de la boom pole pro de fibra de carbono pues que pesa menos pero la fibra de carbono tampoco me hace mucha gracia porque es un material que según he estado investigando tiene una caducidad da igual como como la guardes da igual el uso que le des sino a partir de los diez años la resina que une la fibra de carbono empieza a deteriorarse y la verdad que para mí es un problema porque también he leído que la forma de fabricarse o las fibras de carbono son muy similares a por ejemplo el amianto entonces estar sujetando está sujetando algo hecho por hecho de amianto entre comillas no es amianto pero pero algo muy similar pues no me hace mucha gracia sobre todo sabiendo que en un tiempo la use o no se va a deteriorar sola entonces qué opciones tengo pues la verdad es que como no hay muchas otras opciones me he pillado la boom pole pro qué tiene ventaja respecto a la a la boom pole de toda la vida pues que la lo que suelo el mecanismo para fijar no es no es de rosca sino que es a presión además es como como a presión de no es de fácil no no tienes que estar andando enroscando desenroscando sino que con un medio giro ya se queda fijo y esa presión qué desventajas tendría con respecto a esta que no he dicho pues esta pértiga por ejemplo si veis por aquí tiene un agujerito que mucha gente me ha sorprendido que no sabía para qué para que era esto y es que tú puedes coger lo voy a hacer aquí a ver desenroscar la parte superior de la de la boom pole y a ver como decía esto esto es lo que menos me gusta de la boom pole el tema de estar todo el rato girando esto y a ver cuidado que no se me caiga esto es donde engancha el micrófono vale y esto es lo que queda cuando quito la pieza y es un tubo completamente hueco para que se usa este este tubo para para introducir el cable de xlr que va hacia el micrófono o sea eso te permite puedes coger y introducir el cable dentro de la pértiga y a la hora de manipularla pues no estaríamos tocando tocando el cable lo cual haría que que no me tira ruido no también mete un poco de ruido porque realmente el cable está por dentro un poco poco suelto no pero yo lo veo un sistema muy útil porque siempre que he usado una pértiga el cable iba enrollado iba enrollado alrededor de alrededor de la pértiga y normalmente pues se toca al moverse se mueve y eso eso mete bastante ruido bueno voy a dejar esto por aquí entonces la boom pole pro también tiene el mismo sistema pero el extremo superior el hueco por donde puedes introducir el el cable xlr es mucho más finito y te obliga a desmontar el cabezal o sea el conector del xlr y la verdad que no me hace mucha gracia tener que estar montando y desmontando un cable xlr que al fin y al cabo también es delicado y y con el tiempo supongo que sufrirá sobre todo al meterlo por dentro del tubo tocando los extremos y tampoco me hace mucha gracia la verdad la boom pole pro respecto a la boom pole la seca tiene de ventaja sobre esta el tema de el peso que pesa mucho menos el material no me mola y de la boom pole pro pero la boom pole pro también tiene de ventaja frente a esta el tema de lo que son las juntas de para fijar los segmentos de la pértiga que va a presión y aquí pues va enroscado y con el tiempo la rosca también se ve que que sufre que si no está lubricada se va a atascar y ese problema no lo tendrías con la boom pole pro otra desventaja de la boom pole pro pues que está como dije la el modelo normal de aluminio mide 3 metros 30 y la boom pole pro mide solamente 3 metros así que bueno ya un poco para no sé cuánto tiempo llevaré grabando perdonad por he querido grabarlo del tirón porque me cuesta mucho hablar a cámara y estos vídeos un poco van dirigidos también a grabarme en cámara intentando pues no trabarme y tal y no repetirme que supongo que ninguna de las dos cosas las he cumplido pero con los siguientes vídeos intentaré un poco y desenvolverme mejor y hacerlo más o menos y nada que la conclusión es si queréis compraros la boom pole pues adelante sabiendo el defecto de de fábrica o de fabricación que tiene y que necesitará un mantenimiento también sabiendo que pesa un poquito más que otras pértigas pero que a cambio tenéis una una construcción muy muy robusta y que os durará mucho tiempo porque de hecho la gente que conozco que la tiene pues la tiene desde hace mucho tiempo si queréis otra opción más barata pues tenéis la micro boom pole que es más finita y de aluminio también o otras pértigas de otras marcas mucho más baratas pero que no van a ser tan tan buenas como como la de rode y si queréis una opción más cara un poquito un poquito mejor que tenga que no tenga este el defecto de fabricación de la boom pole pues os diría que os pillarais la boom pole pro teniendo en cuenta todo lo que os he dicho y si ya sois técnicos de sonido profesionales pues no sé qué hacéis viendo este vídeo porque ya seguro que tenéis clarísimo pues pillaron una de estas de 400 euros unas que se llaman k y m creo que hay una marca y bueno esas hay incluso pértigas que que tú ni siquiera tienes que meter el cable dentro de de la pértiga o pasarlo por aquí dentro sino que ya viene con su propio cable incluido y el conector en la base no porque por aquí por aquí es donde saldría saldría el cable xlr y en pértigas de máscara o incluso hay baratas que lo traen hay una de anywhere en amazon que trae que trae aquí un conector de xlr por donde directamente enchufamos el cable a la grabadora de audio entonces bueno que que me estoy repitiendo pero vamos que tengáis claro que tampoco hay muchas opciones de pértiga que los precios más o menos rondan entre los 30 y los 400 euros que lo ideal es buscar algo intermedio a ser posible de aluminio de construcción robusta como la boom pole y nada si podéis conformaros con otras pértigas más cortas más finitas de otros materiales más baratos pues os recomiendo que busquéis en amazon y bueno que para salir del paso está muy bien si estáis empezando pero ya a cierto nivel pues lo suyo es que compréis una pértiga en condiciones así que nada no sé si os ha gustado el vídeo y queréis que hable más sobre tema de sonido tema de pértiga pues yo encantado grabaré un nuevo vídeo seguramente traeré más cositas de audio porque últimamente ha invertido bastante en tema de sonido que el sonido es muy importante para el corto incluso tan importante como es la mitad del cortometraje por un lado está el vídeo por otro el audio y el audio tenéis que grabarlo lo mejor posible incluso un vídeo grabado con mala calidad digamos que se compensa que tenga un audio de calidad el vídeo no es tan importante incluso que el audio o sea que si podéis invertir en en material de calidad pues yo yo os aconsejo que lo hagáis así que nada en fin que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo intentaré no trabarme bla 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 no repetirme que otra vez me estoy repitiendo y nada yo lo voy a subir tal cual así que perdonad por por el por culo que os estoy dando así que bueno si queréis comentar cualquier cosa incluso puedo responder en otro vídeo en los comentarios pues nada estáis invitados a escribir debajo a escribir en los comentarios preguntándome lo que queráis o si queréis que traiga un vídeo más específico o hablando sobre cosas más específicas de tema de audio muy bien así que muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima